Marcela, su invitado. Julio, hay una interesante ley que aprobó el Congreso que ya sancionó el presidente Gustavo Petro y se llama Chao Marcas de Gobierno. Esto significa un ahorro billonario para el país porque se prohíbe el autobombo que se hacen los alcaldes, gobernadores y presidentes a través del absurdo gasto en papelería, logos y distinciones propias. Resulta que esa ley ya está vigente, pero ahora que tenemos nuevos mandatarios locales, pues muchos descaradamente están incumpliéndola. La denuncia la hace Cristian Avendaño, él es representante de la Alianza Verde. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela. Un saludo para usted y para todas las personas de la mesa de trabajo. Pues sí, nosotros logramos aprobar después de cuatro debates con unanimidad en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República esta ley de hecho a marcas de gobierno, que si lo pusiéramos en algunos términos para que la gente dimensione el impacto que tiene, pues el salario de los congresistas de los tres años, de tres años, que es el estudio que tiene la Contraloría de lo que se gasta en marcas de gobierno, que vale dos billones de pesos, equivaldría a doscientos ochenta y nueve mil millones. Es decir, si no le pagaran ni un solo peso a los congresistas en esos tres años, ni siquiera lograríamos un veinticinco por ciento de lo que se invierte en marcas de gobierno en todo el país. Esto cabe recalcar que no solamente tiene impacto sobre las gobernaciones, sobre los municipios, sino también sobre el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Cortes y demás. Entonces, pues por eso es que tiene un gran impacto, pero en este momento que ya está sancionada la ley, que ya se publicó, hay algunas ciudades, algunos departamentos, estamos sacando la lista completa de esas ciudades que están incumpliendo. Por ejemplo, Medellín ya tiene una frase que hace alusión a una marca de gobierno que se puede convertir en una marca de gobierno y toda esta inversión que esto implica, que se llama Medellín te quiere, que fue con la misma fuente con la cual el alcalde Federico Gutiérrez manejaba toda la línea gráfica de su campaña. Barranquilla tiene un eslogan que se llama Barranquilla es chévere, con el mismo color, con la misma tipografía de toda la campaña del alcalde Alejandro Char. Bucaramanga tiene un candado, Bucaramanga avanza segura con toda la tipografía y el mismo candado que utilizaba el alcalde Jaime Andrés Beltrán para su campaña. Y esto es justamente, esos son algunos de los ejemplos, Villavicencio, Arauca, gobernaciones como la del Magdalena, gobernaciones como la de Caquetá, Cauca, Atlántico, Antioquia. Entiendo. Están utilizando. Entiendo, pero por eso le quiero preguntar algo. ¿Cómo se puede clarificar qué es y qué no es una marca que se pueda utilizar? Porque muchas ciudades y muchas administraciones promocionan la ciudad para eventos o programas que tienen. ¿Cómo se puede diferenciar lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer? Claro, el artículo 3 de la ley, justamente nosotros estuvimos analizando todo eso y en el artículo 3 de esta ley, la ley 2.23.45.2023, están las definiciones. Está lo que significa una marca de ciudad o territorio, lo que significa un manual de identidad visual, una marca de gobierno, una publicidad estatal. Una marca de ciudad y territorio, una marca de destino está perfectamente permitida. Lo que no puede ser es que se utilicen recursos públicos para, digamos, exaltar la imagen de una campaña o de un gobierno de turno, porque pasa lo que pasó con, por ejemplo, Bogotá Humana, del actual presidente. Bogotá Humana hicieron campaña con Bogotá Humana, luego hicieron gobierno con Bogotá Humana, luego campaña con Colombia Humana y eso terminó convertido en un partido político. Entonces, claro, uno podría decir, no, pues Bogotá Humana, una maravilla, el humanismo, etcétera, pero termina convirtiéndose en exaltar un movimiento político o un político de turno. Y eso es lo que no puede pasar. Por eso la ley dice, adotar un manual de identidad visual y nosotros estamos haciendo toda la pedagogía y vamos a hacer un evento para invitar a todos los alcaldes, a todos los gobernadores de manera virtual para que los lineamientos que se dan alrededor de lo que es el manual de identidad visual permita, pues, adoptarla. Representante, pero teniendo en cuenta que esta ley ya fue aprobada y sancionada, si los municipios o departamentos destinan recursos para material vinculado a una marca propia, ¿eso no podría llevar a acciones disciplinarias de la Procuraduría? Por supuesto, y la Procuraduría tendrá que estar al pendiente, pero no solo eso. También se configuraría un detrimento patrimonial en el eventual caso en el cual se demuestre que se destinaron recursos para esas marcas de gobierno y todas las acciones jurídicas que procedan. Lo principal es el de la Procuraduría con una falla administrativa, pero también hay un impacto fiscal, entonces entraría también la Contraloría. Sí, representante, y usted puntualmente se está encargando de hacer este seguimiento. ¿Usted va a hacer esas denuncias ante las autoridades competentes? ¿Qué otras sanciones acarrean sobre esos mandatarios, esas alcaldías y gobernaciones que hoy están incumpliendo? Usted ya nos dio el listado de algunos de ellos. Nosotros estamos haciendo todo el listado completo, pero nosotros queremos primero tratar de invitarlos a hacerle la pedagogía para que adopten la ley, para que la entiendan, le den la interpretación adecuada, también darle un lineamiento al gobierno nacional, que el gobierno nacional tiene una marca que se llama Potencia Mundial de la Vida, que debería adoptar la ley, aun cuando hay un artículo que dice que los materiales que ya se encuentran en funcionamiento para no configurar un detrimento patrimonial se pueden seguir utilizando, pero nosotros estaremos interponiendo todas las acciones en procuraduría, en contraloría y las acciones jurídicas que tengan lugar. Como usted mismo dice, esto todavía necesita pedagogía. ¿No puede estar ocurriendo, pensando con buena fe, que mucha gente se está equivocando porque no sabe exactamente qué es lo que no se puede hacer? Pues a nosotros nos han llegado muchas inquietudes y demás y a raíz de eso vamos a hacer la actividad en la cual vamos a tratar de vincular a todos los equipos de las diferentes alcaldías y gobernaciones de la nación. Sin embargo, pues es una ley y una entidad territorial tendría que adoptar una ley en sí mismo, pero vamos a hacer la pedagogía y echa la pedagogía. Si siguen incumpliendo, pues tendremos que hacer los llamados de atención y si no, pues las acciones jurídicas pertinentes. Yo he hecho llamados de atención a múltiples alcaldes, hemos enviado múltiples comunicaciones y aún así, pues deciden seguir utilizando esas marcas. Pues representante Cristiana Vendaño de Alianza Verde, gracias por habernos atendido y estaremos muy atentos al desarrollo de esas indagaciones que usted está adelantando frente al seguimiento de la implementación de la ley y chao marcas de gobierno, que tenga una feliz mañana. Hasta luego, muchas gracias y un saludo.